Muy buenas noches, bienvenidos a los intocables de Distrito Televisión. Estamos a viernes, estamos a 3 de marzo de 2023. Ha sido una semana intensa, ha sido una semana apasionante, ha sido una semana en la que nos han pasado cosas que no nos habían pasado nunca. Renuncio a esbozaros el chiste que ya he apuntado alguna vez y que aunque son ya horas no infantiles, pues evidentemente nunca voy a terminar de contar. Le decía el cachondo a los amigos, te van a hacer algo que no te han hecho nunca y decía el otro, como no te maten, pues siempre hay cosas que todavía no nos habían ocurrido y por lo demás, pues es un poco la salsa de la vida también y no hay que hacer tampoco un mundo porque en la vida solamente hay un problema, el único que es irresoluble y no tiene solución. El resto, pues ya estamos muy endurecidos y sobre todo muy comprometidos con nuestra labor que no es otra que la de servir fiel y diariamente al compromiso que tenemos con todos ustedes. Informar con libertad, con rigor, con veracidad, con objetividad, con honradez de lo que está ocurriendo. Informar es contar cosas que al poder establecido no siempre le agradan porque lo contrario, me lo explicaban muchos maestros cuando yo empezaba en esta encanallada profesión, es propaganda y aquí no se hace propaganda, aquí se hace periodismo independientemente de que luego efectivamente hay que ser muy riguroso con las palabras y con el lenguaje, cosa que no siempre ocurre. Estamos en una semana, digo, estamos cerrando una semana en la que el caso llamado Tito Berni o el caso mediador o el caso Navarro Tacoronte o el caso calzoncillos y cenas en el Ramsés o como lo quieran ustedes llamar, pues ha sido un poco el salseo de la vida política y sorprendentemente porque estos tíos sí que deberían de tener la piel dura, por lo menos como la tenemos algunos, los que llevamos 30 años dedicándonos a esto y estamos en el foco público, pues les hemos visto especialmente nerviosos. Yo hacía tiempo que no veía tan nerviosos a muchos diputados socialistas, algún que otro ministro, al portavoz socialista que hace dos días ya se permitía el lujo. A ver, a mí me sonó un poco raro el tonito, a mí casi me sonó amenaza lo que dijo Pachi López de que mucho cuidado con publicar listas diciendo que fulano, mengano y perengano se van a cenar, que no se puede manchar la honorabilidad de la gente. Dices, coño, pues si cenar cenamos todos, pues si se han ido a cenar y se publica, pues qué problema hay, Pachi. Pues no pasa nada, ¿no? Al día siguiente Félix Bolaños también, que era ayer, apuntaba en la misma dirección, incluso pues se ha ofrecido, lo han dicho ambos y lo han dicho más portavoces gubernamentales y de partido, porque ya saben ustedes que esta gente, esta diferenciación entre el legislativo y el ejecutivo, entre el gobierno y el partido, se la rasca, se la fuman, ¿no? Que el Partido Socialista les va a poner a su disposición todos los medios jurídicos y de toda índole que necesiten para defender su buen nombre. Será por dinero, claro, porque al final lo pagamos todos. Y existe un intento, claro y evidente, de amedrentar a los periodistas, de cercenar la libertad de expresión, pero saben ustedes qué pasa, que no se pueden poner puertas al campo y cuando no es un medio, son 200 medios los que trabajan en la misma dirección, a lo mejor el problema lo tiene el kamikaze que se mete en la autopista en dirección contraria. Les dije ayer y les vuelvo a repetir, los procesos de fin de régimen, de descomposición política son muy peligrosos, porque, y voy a utilizar una metáfora, cuando a una bestia se la acorrala, y estoy refiriéndome en general, es una metáfora, se vuelve muy peligrosa y sus últimos coletazos, pues pueden dejar daños colaterales, que pueden hacer daño y pueden ser irreparables para personas honradas y personas inocentes. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de la vergüenza que supone el hecho de que las grandes multinacionales empiecen a huir de España. Esto que en los manuales se estudia como fuga de capitales, pues esto se está empezando a producir. Ya sé que aparte del respetable, con tal de tener 20 euros en el bolsillo para una caña y unas gambitas a la gabardina, le da absolutamente igual, pero esto es muy grave y esto es muy serio. Y es más serio todavía, si cabe, cuando el presidente del gobierno, y encima de gira de roadshow por Europa, pues insulta o se dirige de una forma despectiva, desde el punto de vista incluso personal, a grandes empresarios, como ha hecho en Finlandia, como hizo ayer delante de la irlandesa, dando una imagen de España que creo que no nos beneficia en absoluto y que queda a cinco minutos de un país bananero. Hablaremos también de todo ello y de algunas cuestiones más. Saludo ya, sin más pérdida de tiempo, a mis invitadas de esta noche. Doña Ángeles Ribes, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar ahí. Bueno, qué buen aspecto tienes y eso que también tú tienes lo tuyo, porque defender la libertad y la democracia y hacer campaña en Cataluña tiene lo suyo. Es complicado, es complicado, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ser la voz de los que no tienen voz. Así es. Doña Almudena, negro, ¿cómo va Torrelodones? Muy buenas noches. Pues Torrelodones, hombre, ya sabe toda España lo que ha sucedido con ese asalto a un empresario en un domicilio, que le pegaron una paliza, le torturaron, le vejaron. Y bueno, una banda extranjera parece ser, tres encapuchados, y bueno, pues con el problema de inseguridad de Torrelodones que venimos denunciando desde hace tiempo. Y muy sorprendida por cuanto hoy he leído unas declaraciones en el diario El Español del alcalde, le preguntan al día siguiente de este suceso que ha salido en todas las televisiones, le preguntan si Torrelodones es un municipio inseguro y su respuesta literal ha sido no tengo chofer ni escolta, Torrelodones es un sitio seguro. Aquí lo dejo. Qué barbaridad. Doña Ana Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bueno, hoy vienes, hoy tienes, aunque vas a salir tarde, porque serán casi las 12 cuando salgas de aquí, pero hoy tienes fiesta, hoy tienes cena. Está guapísima, es que lo tenía que decir. Viene guapísima. Son buenas amigas, además es verdad, hoy vienes súper guapa y súper emigrante. Gracias. Doña Felicia, doña Almudena, hombre también. Don Juan de Dios, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Presidente de Bosque y Puzco, a usted y yo, pues bueno, pues los varones tenemos más acotada la cosa esta del outfit, como dice. Es más rutinario. Los finos es más rutinario, pues una camisa, una americana, en fin. Y eso sí, a ser posible llevarla con la mayor dignidad posible. Muy rápidamente, las formas que tienen de sintonizarnos, TDT, nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es, nuestro canal de Telegram, nuestros canales de YouTube, en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, 669728. Voy demasiado deprisa. Tenemos un teléfono de WhatsApp, 669-728-673, donde nos pueden enviar mensajes con el texto Quiero información y les mantendrán al corriente de toda la programación de esta cadena, distintas aplicaciones para todos los sistemas operativos. Y si nos ven desde los Estados Unidos, Plataforma Roku, ya saben, donde tenemos un público cada vez más creciente. Hotel Las Dunas, le recuerdo también que es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar, junto al bar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gelsan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y arranco ya que le agradezco mucho que nos dedique unos minutos, porque es una noche especialmente complicada para muchos y para don Daniel Lacalle también, que tiene obligaciones profesionales, que ha desatendido durante unos minutos y por tener la cortesía de acompañarnos. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, ¿qué tal? Bueno, pues hemos tenido una semana ahí entretenida, pero aquí seguimos, aquí seguimos sobremuriendo. Muy preocupado, y no siendo la menor de las cuestiones de mi preocupación, que es la tuya, y la de millones de españoles responsables con sentido común y de españoles de bien, porque esto ya huele a fuga de capitales. Pero es que además, es que es nada más y nada menos que el presidente del gobierno, el que no solamente critica una decisión empresarial en el libre ejercicio del gobierno, no solo de su gran compañía y de los intereses de sus accionistas, sino que va directamente a por el responsable, va a hominen, en este caso le toca al señor del Pino. Ya han dejado en paz al señor Roach, como dejaron en paz, bueno, en paz, el tiempo que les dé a ellos la gana, al señor Amancio Ortega. Ahora el malo, aquí hay que buscar siempre un malo, un demonio, Rafael del Pino, y bueno, pues y además lo hace el presidente del gobierno sin ningún recato, sin ningún pudor, delante de jefes de gobierno de países que, no sé, pensarán luego cuando se queden por la noche o hablen entre ellos, dirán, bueno, esto de España, ¿esto qué es? ¿Es un país bananero o esto qué es? Pero qué tontería es esa de dumping fiscal que dijo ayer Yolanda Díaz, qué tontería es esa del patriotismo, del antipatriotismo, de paraísos fiscales, de que este tío es la tercera, este señor, bueno, le ha faltado decir este tío al presidente del gobierno, es la tercera o la cuarta fortuna de España, o sea, ya estamos en modo bolivariano, Daniel. Estamos en modo completamente, pues yo diría que de histería, ¿no? Histería política, porque lo que está haciendo el gobierno es demonizar, atacar constantemente a las empresas para cualquier cosa. El gobierno no para desde hace mucho tiempo de utilizar constantemente el ataque a las empresas por algo que no solamente es legítimo, no solamente es completa y absolutamente normal dentro de la Unión Europea, que es cambiar la sede a un país en el que la facilidad para poder cotizar en Estados Unidos es mucho mayor. Y en vez de darse cuenta el gobierno de incompetentes que tenemos, de que España tiene un problema y que no estamos atendiendo a las necesidades de muchas empresas que quieren cotizar en Estados Unidos y seguir cotizando en España, etc. Y porque no tenemos el mecanismo que sí tiene la Bolsa de Ámsterdam para favorecer ese proceso y que tenemos toda esa cantidad de problemas de seguridad jurídica que hacen que sea más caro para una empresa con sede en España financiarse que una empresa con sede en Holanda. Todos esos factores el gobierno no dice absolutamente nada. Sin embargo, se dedica a demonizar una empresa que, ojo, el presidente va a seguir cotizando y va a seguir aportando en España. La empresa va a seguir invirtiendo y va a seguir creando empleo en España. Lo que pasa es que es una empresa multinacional que tiene el 82% de sus ventas en el mundo, que quiere crecer su base inversora y se encuentra con la triste realidad de un mercado de capitales, el español, que se ha convertido en un mercado de capitales ínfimo en el mundo. Una empresa española no puede convertirse en una gran multinacional que expanda su base inversora de manera como lo está buscando Ferrovial en este caso, simplemente cotizando desde España. No es un tema fiscal. Es un tema de inseguridad jurídica, de trabas burocráticas, de trabas de todo tipo que se encuentra una empresa. Y el tema fiscal es menor, porque no es un gran ahorro fiscal el que va a tener, pero sobre todo lo más preocupante es el mensaje que se le da a los ciudadanos y a las empresas de todo el mundo. Es decir, el presidente del gobierno delante de los mandatarios de Finlandia y de Irlanda, que tienen niveles de libertad económica y de facilidad para crear empresas más elevados que España, ha dicho la salvajada que has delineado tú en distintos comentarios de distintas partes del gobierno. Y esto ya no es una anécdota, es ya la norma. Cada vez que el gobierno se ve con la evidencia de algo que no funciona en España, siempre acude a criticar a las empresas. Si hay inflación, la culpa es de los supermercados. Si hay paro, es con la culpa de los empresarios. La culpa siempre es de todos menos de los que están destruyendo el presupuesto de nuestras cuentas públicas. Está claro. Hemos tenido que aguantar, por ejemplo, el comentario de ayer de Yolanda Díaz, digo de aguantar porque denota la escasa formación de una persona que es nada más y nada menos que la vicepresidenta segunda del gobierno hablando de dumping fiscal. Mientras, por cierto, media hora antes, su iletrado portavoz parlamentario, no el de ella, sino del PSOE, un tal Pachi López, decía que era mentira eso de que se vayan, tú fíjate la parada mental que tiene el figura, que se fueran a otros países porque en España era el país donde menos presión fiscal había toda la Unión Europea y se quedó tan pachi. Y luego ya, que lo estábamos esperando desde primera hora ya, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero y tal, y el propio presidente, pues hablan de falta de patriotismo. Y ya el chiste del día ayer, dentro del carajal que montaron entre ellos, entre unos y otros, fue esa iniciativa de Podemos, después de llevar semanas, meses, insultando, insultando gravemente, desde el punto de vista incluso personal, a los grandes empresarios de este país, capitalistas, es lo más suave, despiadados, depredadores, robaperas y tal, para una iniciativa parlamentaria, para prohibir que se vayan de España. Pero están locos. No sé si te gustarían como a mí los tebeos de Asteris y Obelis. Están locos estos romanos, Daniel. Ya, el problema es que los romanos no estaban locos y estos sí. El problema fundamental aquí, prohibir que se vayan las empresas de España. Pero esta gente es estúpida o más. Es decir, las empresas son empresas de sus accionistas. Las empresas son empresas de accionistas que son de todo el mundo y de sus romanistas. ¿Quién se cree toda esta patulea que compra los bonos de España? ¿Quién se cree toda esta gente que son los que están financiando el hecho de que España mantenga todavía el nivel de endeudamiento que tiene? ¿Quién se cree en ellos que son para decidir quién está en España y quién no? Etcétera. Pero por otro lado, es que el gobierno lo que tenía que estar era trabajando para que viniesen a España todas las empresas, todas las empresas que quieran. Y las empresas que legítimamente decidan ir a otro país. Además, un país de la Unión Europea. Es una vergüenza que esta señora que jamás ha creado un puesto de trabajo y jamás ha creado una empresa diga que a Holanda hace dumping fiscal cuando es un país de la Unión Europea perfectamente dentro de los baremos de la Unión Europea. Y lo más importante, es el país que junto a Alemania está permitiendo que España no entre en quiebra hoy. Es que esta gente es un peligro nacional. Esta gente es una absoluta aberración como políticos, desde luego, pero sobre todo, claro, lo que ellos dicen, vamos a poner una ley para que no se puedan ir las empresas de España. Es una sustitución, con todos mis respetos. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que tú estás diciendo? En realidad lo que estás diciendo es que vas a poner una ley para que no venga nadie. Porque lo que hace precisamente que un país sea rico y próspero es que si uno quiere llegar e invertir, lo haga, la empresa de capitales, y si otro legítimamente se quiere ir, el beneficio que genera la entrada de todos los demás es mucho mayor. No pasa nada. No pasa nada. En Estados Unidos, Burger King, que no creo que la gente piense que es una empresa poco norteamericana, trasladó su sede a Canadá. ¿Y cuál es el problema? Pues nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Darse cuenta de cuáles son los problemas. Y el gobierno tenía que estar ahora mismo. Los titulares, en vez de hablar sobre qué hace el señor del Pino, o qué es lo que hace ferrovial o no hace ferrovial, deberían ser peligro. En España vamos muy por detrás de toda la Unión Europea en capacidad de que las empresas que cotizan en España, coticen en Estados Unidos. Eso es el problema. El problema de fondo aquí es que la Bolsa de Madrid no es que se esté quedando por detrás. No es que se esté quedando por detrás de entelequias nuestras. Es que está completa y absolutamente anquilosada que cuando yo empecé en el sector financiero eurico, en España se hacían entre 20 y 25 ofertas públicas de acciones al año y unas 5 o 6 salidas a bolsa al año. Este año se está esperando con un poco de suerte que sean 5 ofertas públicas de acciones y como mucho una salida a bolsa. Es que nos estamos convirtiendo en una anécdota en el mercado de capitales y empresas como Ferrovial o como tantas otras, si el problema no es Ferrovial además. El problema es que en España casi la inmensísima mayoría de las startups tecnológicas que llegan al punto de ser verdaderos proyectos tractores y que necesitan ampliar su base inversora nunca se pueden quedar en España. Porque no hay, porque hay toda una cantidad de limitaciones y de dificultades que como mucho te permiten, que no funciona, cotizar en Estados Unidos vía ADRs, que no es cotizar en Estados Unidos, es un instrumento, un depósito que lo que hace es reflejar la cotización dentro del país donde está cotizado. Es que ese es el problema en todo y el problema en todo da igual. Es que fíjate lo que han hecho. Primero han atacado a la empresa, ¿de acuerdo? Sin explicar por qué. Después se contradicen entre ellos. Dice Pachi López que España es el país con menor presión fiscal. Y dice Yolanda Díaz que se van a un paraíso fiscal. Dice el portavoz de Podemos que en España las grandes empresas no pagan impuestos. Y a la vez te están diciendo que se van a otro sitio porque pagan demasiados impuestos. Pero ¿de qué están hablando? Si es que ni saben de lo que hablan. No tienen absolutamente ni idea de lo que hablan. Pero están poniendo... Pero esta es la parte que a mí me preocupa, Eurico. Y perdona que me extienda. No, no, no. A mí lo que realmente me enfada es que lo que están haciendo en un país que está todavía con un 44,8% por debajo de la inversión extranjera del año 2018. 44%. Cuando todos los países de nuestro entorno están muy por encima de los niveles del año 2018 de inversión extranjera. Lo que están haciendo es poner un cartel gigante en nuestro país que tiene todas las oportunidades y todo el potencial del mundo. Un cartel gigante diciendo mientras esté este gobierno no inviertan en este país que si ganan dinero les insultamos, si se van les insultamos y si se quedan también. Está claro. 30 segundos solamente para que te rías y despedir con una nota de humor esta conversación, Daniel, que ha sido extraordinariamente esclarecedora. Hablando ya de la propaganda, ayer ya no denuncié ni siquiera, nos echamos aquí unas risas, perdón por el casticismo, con un... vimos varios tuits y luego una de las portadas, luego cambiaron el titular pero en Twitter lo dejaron de un medio de izquierdas, como es el plural, lo siento por los compañeros del plural, a veces le hemos dado a otros medios, decía un tuitero, un tuitero cachondo de los que hay pero con cierto talento, decía oye y cómo van a poder estos tíos relacionar o en terminales periodísticas cercanas al gobierno, lo de Ferrovial para darle un estacazo a Ayuso. Y decía otro, sujétame el cubata, titular del plural, Ferrovial se va... no, el primero era Ayuso incapaz de retener a Ferrovial en Madrid. Está el pantallazo, brillante. Y luego lo corrigieron, pero en Twitter lo dejaron, no sé si un rato más lo acabaron quitando y el titular ya de la web decía Ferrovial se va de España, no, se va de Madrid a pesar de las ventajas fiscales de Ayuso en la Comunidad de Madrid. O sea, es que nos orinan en la cara con perdón y encima tenemos que decir que está lloviendo. Hay que fastidiarse, se ríen de nosotros y nos insultan. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por tu análisis y te envío un abrazo, cuídate. Muy buenas noches, gracias. Un abrazo. Oye, antes de daros la palabra al Budena, Ángeles, Ana, Juan de Dios, vamos a escuchar, ya anoche le pegó duro delante de la irlandesa y esta mañana en Finlandia ha seguido el figura destilando todo su... hay que tener mucho cuidado estos días con las palabras... destinando toda su cosa ideológica. Comunismo. Venga, vamos a escuchar a Pedro Sánchez Castejón, un minuto 47, donde el tío da rienda suelta a sus instintos populistas. Pedro Sánchez Castejón hace unas horas en Finlandia diciendo lo que le parece a él de Ferrovial y del señor del Pino. Significa justicia fiscal. No estamos hablando de, digamos, garantías jurídicas, que las hay, porque en todos los rankings internacionales de España, tanto de la OCDE como los más prestigiosos, sitúan a nuestro país como uno de los lugares más seguros para poder invertir. Y ahí están los datos. Hasta noviembre del año pasado ha aumentado en más de 20.000 millones de euros la inversión extranjera directa en nuestro país. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir y desarrollar la actividad económica. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Los datos de los rankings internacionales y también de la propia OCDE. Aquí estamos hablando de justicia fiscal, de cómo queremos competir en el mundo, qué sociedad queremos construir. Y yo, desde luego, quiero una sociedad donde haya un estado del bienestar fuerte, que para ello lo que necesitamos son recursos públicos y, sobre todo, aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo, cuando tu país lo necesita. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. La tercera fortuna o la cuarta fortuna de España, lo dice un tío que viene, ironía, ironía, sigo. A partir de ahora va a haber que traducir y ser muy puntillosos, ironía. Lo dice un tío que se le ve que tiene pinta de venir de un estrato marginal, que ha estudiado en un colegio en el que no hay mucha gente precisamente desfavorecida, omito el nombre para no avergonzar al colegio, en un barrio que yo conozco bien y en un distrito madrileño, no precisamente de los más desfavorecidos, que en su familia no será la tercera o la cuarta fortuna de España, pero, en fin, que es lo que antes llamábamos, y esto no es un insulto, se lo digo cariñosamente, así, pues, pijillo, ¿no? Pijillo, pero como resulta que los pijillos solamente son los que les parecen bien a ellos, quiero decir que no es precisamente un desarrapao de los de arriba parias de la tierra, como otro que empezó con Coleta, viviendo en Vallecas hasta que pudo mudarse a Galapagar. ¿Cómo era el mudén aquello de la ideología de la miseria, del fracaso, la prédica de la envidia? El reparto de la miseria, el socialismo es el reparto de la miseria. Ayer, además, un compañero diputado tuvo una intervención muy buena diciendo que el socialismo es la popularización de la envidia. Pero bueno, vamos a... Y del odio de clase, que a mí es lo que peor me parece. El resentimiento social y el odio de clase. Son tremenditos, pero vamos a ver. Yo, después de lo que ha dicho Daniel Lacalle, poco queda que añadir, porque lo ha dicho absolutamente todo. Pero sí, hay una cosa que yo quiero señalar. Estas declaraciones de Pedro Sánchez no son casuales. Es que a ver si, insultando a don Rafael del Pino, tapamos los escándalos del Tito Berni, ¿verdad? Conviene crear un escándalo mucho mayor. Y en este sentido, yo solo querría decir dos cosas. Si tan malo son, Juan Roch. Si tan malo es Amancio, si tan malo es el señor del Pino, si tan parásitos son, ¿por qué les molesta que se hayan ido? Claro. ¿Por qué? Si tan malo son el señor del Pino. Y con respecto a lo que andan diciendo de la patria, mira, que lo diga este gobierno, con la que ha liado, yo invitaría a todos los que nos estén viendo hoy, a mañana sí ser patriotas, acudir a la plaza de Neptuno, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que van a salir a la calle, porque este gobierno que se permite el lujo de hablar de patriotismo, quiere dejarles indefensos frente a los criminales con la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Eso sí es patriotismo, estar mañana en Neptuno, no lo de Pedro Sánchez. Ángel Rívez. Yo es que tengo la sensación de estar viviendo el día de la marmota, porque además este relato, yo me lo conozco muy bien y de primera mano, y es exactamente el mismo relato que hacía el gobierno separatista catalán cuando empezó a haber toda la fuga de empresas debido precisamente a la inseguridad jurídica que se creó a raíz de todas las leyes de desconexión, del 1 de octubre, etcétera, etcétera. A fecha de hoy tenemos el triste balance de unas 4.700 empresas que trasladaron su sede social de Cataluña hacia territorios donde se sentían más seguros ellos y sus accionistas. Algunas de esas empresas eran el cogollo, la flor y nata del empresariado catalán y en su momento también se acusó de esto mismo, de falta de patriotismo, de que habían hecho toda su fortuna gracias al esfuerzo y el sudor de todos los catalanes, que no se podía consentir que se fueran de esa manera. Después en Petit Comité, en los círculos empresariales, les pedían por favor, por favor, volved y todas esas cosas. Evidentemente no se hicieron caso porque una cosa que yo he comprobado fehacientemente durante todo este tiempo es que aquellas empresas que se fueron no vuelven. Es verdad que han podido llegar otras, pero las que se fueron ya nunca más vuelven. Y eso es por una cosa que se llama seguridad jurídica. Y luego, lo que comentaba también el señor Lacalle, la indocumentación de los que están hablando en unos términos como el de, no, no, es que claro, dumping, porque se va a la empresa, a Holanda, etcétera. A ver, este tipo de empresas constructoras que optan a grandes licitaciones de contratos públicos, normalmente estamos hablando de cifras que superan los 5 millones de euros de lejos. Y cuando se producen ese tipo de licitaciones hay una cosa que se llama armonizado europeo y es que pueden licitar todas las empresas que tengan sede en la Unión Europea, con lo cual podríamos tener. Correcto. Como hecho tenemos. Es que no saben de libertad económica, saben de granja soviética. No tienen ni idea. Entonces, cualquier empresa que tenga un cierto nivel y que pueda demostrarlo, porque en las licitaciones precisamente se exige que demuestren que hayan llevado a cabo una serie de obras de una cantidad similar, etcétera, a lo largo de no sé cuántos años, bla, bla, bla. Pues esto es un juego en el cual entran diferentes empresas de la Unión Europea aquí y nosotros en el resto del tiempo. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es que el relato es exactamente el mismo que el de los separatistas. Claro, como los tiene de socios, evidentemente copia ese victimismo de no saber defender a las empresas, a la garantía jurídica y a la creación de riqueza y de empleo y entonces la culpa es del tercero que es muy malo y además siempre tiene que haber un enemigo exterior. En el caso de Ayuso. Era Madrid, la malvada Madrid y ahora vemos que en el caso de este también es Ayuso u Holanda. Bueno, le vamos a dedicar a esto por lo menos otra media hora, con lo cual aquí tengo que hacer una pausa muy breve de publicidad, un minuto y tienen pista libre también porque y además todos los minutos que necesiten, doña Ana Ruiz y don Juan de Dios Dávila. Volvemos en un minuto. Alexandra DV, te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Llega el antiasfixia. ¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar. ¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla. Con el antiasfixias de Protege tu vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño. Si quieres más información, llama al 973-0101 y ahí te diremos todo lo que necesitas. Llave ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel, son sintomáticas más evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta, en tiendas especializadas en el 91 446 000 y también en parafarmacia mundonatural.es. Doña Ana Ruiz, le ha tocado. ¿Qué rápido? Estaba yo ahí pendiente de qué tenía que tomar, qué sobre. La vida, una de las cuestiones más importantes es la anticipación. El que da primero da dos veces. Diga usted lo que quiera en torno a este asunto. ¿Que los empresarios son malos o son medio pensionistas? No, muchísimo menos. Los empresarios contribuyen a la riqueza del país, como lo contribuyen los autónomos y miles de personas y trabajadores que están en nuestro país. Ahí vamos de acuerdo. Por otra parte, que yo sepa, no ha cambiado la legislación. O sea, no ha habido un anuncio para cambiar la legislación por el cual hubiera un temor por una cierta inseguridad jurídica como pasó en el momento del procés, que a saber de dónde se iba a poder tener una solvencia las empresas y sobre qué organismos iba a tener esa confianza financiera. No es el caso. Lo que sí es el caso es que tenemos un sistema de licitaciones por el cual no todas las empresas pueden concursar a conseguir un contrato de empresas públicas, por lo cual muy pocas empresas, y esto es propio de nuestro país, pueden tener un contrato, una concesión para poder llevar una obra pública o una concesión de servicios públicos. Ahora esas empresas que antes se dedicaban a la obra pública ahora litigian por las grandes concesiones, ya sean basuras o cualquier otro servicio en la administración. En cualquier caso, Ferrovial lleva desde el año 1991 que ha ganado 9.000 millones prácticamente en todo ese periodo en concursos públicos, al cual usted si tiene una empresa pequeña, mediana, no podría entrar en concurso. Desde el año 2002 hubo una ley del señor Aznar por el cual propiciaba que empresas, para que pudieran concursar, ir hacia el extranjero y expandirse, tuvieron unas deducciones fiscales bastante generosas, muy generosas, que cualquier empresa privada o usted por su pequeño negocio creo que no le suspenden el impuesto de sociedades y el IVA tampoco. Estas deducciones fiscales que en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo en el año 2016 dicen que son ilegales y que tienen que devolver. Aparte, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y de Competencia también tiene varios casos con Ferrovial y otras empresas por monopolio o por apaño en las licitaciones. Todo esto, que aparte que ha sido el martes, me parece, que salió en las cuentas anuales de Ferrovial, en las cuales aparece también lo que tiene provisionado para el pago de todas las licitaciones, no solo en España, también en Polonia, que ha salido hace poco el escándalo, en Estados Unidos, en varios países, tiene que asciende a algo más de 300 millones. El año pasado ganó 200 millones. El provisionamiento y sobre lo que se supone que tiene licitaciones ahora para pagar justamente todas estas acciones judiciales son algo más de 332 millones más o menos. Por lo tanto, me suena más a un enfado el señor del Pino que cualquier otra cosa, porque realmente, es verdad, la sede social la tiene en Madrid y puede ser similar incluso a lo que está en Holanda. O sea, no solo es que se vaya de España, y en España tenemos 17 comunidades autónomas con 17 regímenes fiscales diferentes y Madrid a la cabeza con esos impuestos de sociedades bastante bajos. Entiendo ese momento que digan que no es que solo se va de España, es que se va del régimen fiscal de la señora Ayuso, que es bastante bajo. Pero por todo lo dicho, es verdad que nuestro sistema de licitaciones empresariales evitan a muchas pequeñas o medianas empresas, y este país es principalmente de pymes, que no pueden entrar a ese concurso público y al final acaban dejando incluso los mismos pufos que podría dejar una pequeña empresa. Tenemos ahí la radial 4 abandonada y otra vez pagada con todo el dinero de todos los españoles, que es sobre lo que contribuyen también los pequeños, medianos empresarios y todos aquellos ciudadanos que llega el momento de hacer la declaración de la renta, hay que darle un dinero y ahí no se perdona, no se pagan los impuestos de sociedades y no se evita el pago del IVA. Entonces, pues sí, patriotismo sí. Me interesa mucho tu opinión, Juan de Dios, porque tú eres un experto en el sector financiero. Bueno, lo primero que querría decir, que no es tanto del sector financiero, es que a mí me parece de verdad indignante las palabras de Pedro Sánchez o de sus ministros. Es decir, en el socialismo y en el comunismo lo que hay que oír es lo que hacen, no lo que dicen, porque su denominador común es la incoherencia. Es decir, que hable de patriotismo, alguien que gobierna gracias a E.H. que gobierne gracias a los golpistas que quieren romper la unidad de España, que hable de patriotismo, de verdad, que es exigir lo contrario de lo que hace él. Que hable de justicia tributaria cuando ha hecho una ley para disminuir el delito de malversación, es decir, de robo, de que un funcionario, de que un político robe el dinero de todos los españoles, han disminuido las penas, pero sin embargo quiere que se paguen más impuestos, gracias a lo cual Tito Overni y todos esos diputados socialistas robarán o podrían robar y tener penas inferiores. Pues hombre, es que de verdad que es indignante. Dicho eso, lo que hay que ver son las causas. ¿Qué le pasa a Luxemburgo? Luxemburgo es el hub a nivel mundial más grande de fondos de inversión. Es más grande. Mucho más que Suiza, contrario a lo que se piensa. Mucho más que Suiza. Además, tiene la calificación como país triple A que no la tiene España. Es decir, cuando te van a poner la financiación en función del riesgo país, pues si estás en Luxemburgo, a diferencia de que si estás en España, te califican mejor. Máxima solvencia, máxima confianza, máxima credibilidad. Máxima solvencia, máxima. ¿Qué tiene Luxemburgo? Unas relaciones con Estados Unidos espectaculares. Es, vamos, del principal aliado económico de Estados Unidos. ¿Qué facilita? Pues que si alguien quiere entrar en la bolsa americana, en Nueva York, porque tiene mucho más fácil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros...? Yo vivía en Estados Unidos. He trabajado allí. ¿Y Estados Unidos qué es lo que considera? Que sus empresas, sus empresas, es también su patria. Entonces, las defiende. Entonces, busca la manera de que esas empresas tengan los mejores mercados. Aquí, ¿qué hemos hecho en España? Pero si es que un funcionario que quiera ir a trabajar a Guipúzcoa, un funcionario que sea de Extremadura, que sea de Madrid, no puede ir, o al menos no puede ir con los niños, porque le obligan a aprender euskera. Luego, la última media hora, hablaremos de eso. ¿Qué defensa de los españoles está haciendo este gobierno socialista? Llevamos así, desgraciadamente, años y años y años en el que rompemos el mercado interior. Si alguien, si una multinacional o si una empresa quiere establecer el mismo negocio en las 17 comunidades autónomas diferentes, tiene que contratar a un experto abogado para poder entender las diferentes legislaciones. Es que tenemos unos legisladores, de verdad, que es que dicen, hemos aprobado 158 leyes. Yo me echo las manos a temblar. Digo, caray, ya están limitando mis derechos, están limitando mis libertades. ¿Por qué están en huelga los secretarios judiciales? Porque se está judicializando absolutamente todo. Es que si alguien mata a una rata, lo van a poder denunciar. Entonces, este gobierno no está defendiendo al español. Y como no está defendiendo al español, no está defendiendo a las empresas. Si lo que hay que hacer es ver las causas para ver cómo realmente atraemos clarísimamente, clarísimamente, a mí me duele enormemente, que una empresa que es española, que además está trabajando en Estados Unidos, y os digo, las infraestructuras en Estados Unidos son indecentes, están fatal. Es decir, una empresa como Ferrovial puede aportar muchísimo. ¿Qué es lo que está intentando? Entrar en ese mercado. Está intentando entrar en ese mercado. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno español, en lugar de ayudarle, pues dice, pasa la bandera de Estados Unidos en un desfile. Zapatero sentado. Pero claro, esa es otra. Por cierto, hablar de Zapatero y de Felipe González, que se acaban de nacionalizar, dominicanos. Igual por tema fiscal. Es decir, a uno le pide. ¿Sí? A uno, sí, sí. Sí, hombre, hace algunos meses. Un día recomendaría. Ese es el patriotismo del que hablaba Sanchez. Defienden al español de a pie. Y evidentemente no defienden a las empresas. Entonces, desgraciadamente, a mí me duele enormemente, yo quiero que las empresas españolas sigan siendo españolas, sigan dando los impuestos en España, y sigan creando puestos de trabajo en España. Pero claro, con un gobierno, que es como es, que dice, oye, si robamos los políticos, acabamos de reducirnos las penas. Pero eso sí, o sea, aumentamos los impuestos. Porque claro, a lo mejor hay que tener más dinero Tito Berni y esos diputados que se han ido por ahí. En fin, que ahora veremos quiénes son. En fin, de 90, ¿no? ¿Cuántos son? 90 diputados. ¿Cuántos? 90, ¿no? De 90. Pero a la cena no han ido 90. 120. No, no, no. Pues hay 16 por ahí, que no es un mal porcentaje, que parece que no... No, lo calculamos el otro día, un 20%. Que no tiene mucho respeto a la propiedad cena. Una cosa es ir de cena y otra cosa son otras cosas. Lo dijo Pachi. Y no soy sospechosa. Te voy a dar la palabra, Almudena, porque voy a hacer el segundo turno, pero vamos a escuchar algún testimonio más del día. Esta tarde, o esta mañana, última hora, hablaba también Alberto Núñez Feijo, en la comisión correspondiente, y bueno, pues sentaba un poco lo que a él le parece, tanto el debate que se ha originado en torno a la decisión libérrima, como responsable máximo que es de la compañía, y como de las palabras del presidente del gobierno. Esto es lo que decía el líder de la oposición, o el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Pero estamos ante una situación de desgobierno de tal naturaleza, que si usted escucha ayer lo que el gobierno ha referido en relación a este asunto, que es un asunto que le puedo asegurar muy mala noticia para España, y desde luego yo me he llevado a un disgusto institucional y personal una vez que he conocido la noticia. Pero digo, ayer hemos visto por una parte la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que se van para pagar menos impuestos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista diciendo que se van, pero van a pagar más impuestos, la señora Calviño diciendo que va a estudiar a ver si se puede cotizar en dos parquetes bursátiles, y adicionalmente el presidente del gobierno más juligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema? Esto llueve sobremojado. Yo lamento esta decisión, creo que es mala para España y sin duda lo que debemos de trabajar es para que si es posible que los accionistas, que son los que van a tomar la decisión, tengan elementos para valorar el no tomar esta decisión y desde luego ver cómo podemos disminuir la tensión provocada por el gobierno con las empresas españolas. Bueno, les ahorro porque siempre uno prepara más material por si acaso desde el que luego, porque el tiempo es limitado y el debate va fluyendo. Les ahorro, por ejemplo, la declaración del ministro Escribao, de la ministra Raquel Sánchez, porque más o menos van en la misma línea que Pedro Sánchez. Pero sí me parece, y ya te doy la palabra al Budena y abrimos el segundo turno. Interesante, interesante, y ahora verán por qué y te va a tocar las valoraciones de alguien que tampoco es un don nadie, se llama Luis de Guindos, fue ministro de Economía, vicepresidente y ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo que tenía este particular análisis del asunto. Y después, ya independientemente de este caso, porque reubicaciones de domicilios se están dando continuamente en Europa, es decir, incluso en el caso de los Países Bajos, creo que los Países Bajos perdieron Shell, porque se fue a Londres. Yo creo que el domicilio tiene un valor simbólico, yo creo que lo importante de las empresas, más allá de lo que es este caso concreto, es el nivel de actividad, el nivel de empleo, el nivel de inversión que generan en el país. Bueno, me interesaba, al Budena, y ya la palabra es tuya de nuevo, el punto de vista de Guindos, porque de Guindos trasciende cualquier valoración política y va un poco a aspectos puramente técnicos. Al Budena. Bueno, es prácticamente lo que ha dicho Daniel Lacalle cuando ha puesto el ejemplo de que Burger King se fue a Estados Unidos y se fue a Canadá. Es verdad que la salida ferrovial es una mala noticia, sobre todo porque nos impacta por lo sentimental, una empresa española, pero yo creo que hay que comprender lo que hoy en día son las multinacionales, que es que el señor del Pino no es el propietario, que son propietarios los accionistas y los accionistas pues a lo mejor no son españoles, son de todo tipo de países. Pero si la mitad del IBEX 35 y el parte de la otra mitad, en porcentajes elevadísimos, son de fondos de inversión norteamericanos o de la Citi londinense o de Qataríes. Yo creo que no hay que perder de vista, de verdad. Perdona que te he cortado, perdona, perdona, perdona. Es que estaba evitando un argumento. Y no, y hay otra cuestión. Ferrovial va a seguir creando puestos de trabajo en España. Por cierto, puestos de trabajo que no crean todos estos que andan insultando al señor del Pino. A mí me parece que aquí lo que hay es una cuestión no solo económica sino política, de modelo político. Los que creemos en la libertad económica somos conscientes de que el mercado, sobre todo las multinacionales, son como lo que ha descrito el señor de Guindos, como lo que ha dicho el señor Feijó, como lo que yo os contaba de que ahora los accionistas son así y que además tiene que haber libertad económica para generar esa riqueza y prosperidad. De hecho, el ejemplo de todo esto es la Comunidad de Madrid, que se han aplicado políticas liberales y de defensa de la libertad económica y funcionan. Y luego está el modelo del gobierno. El modelo de Chenique, que yo no sé cuál es la diferencia entre Chenique y Pedro Sánchez, últimamente se me escapa. Que se dedica a insultar a los empresarios, pero mañana, tarde y noche, a considerar los beneficios como sospechosos habituales, como decía el profesor Rodríguez Brown. Que se dedican a decir ayer que van a sacar una ley, como contaba Dani Lacalle, para que estos no se puedan ir de España. Que lo que van a conseguir es que no vengan inversiones a nuestro país. Es decir, es el modelo colectivista socialista que ha fracasado en todas las partes donde se ha aplicado. Vamos a ver, Nicolás Maduro embargó a empresas. ¿Os acordáis? Expropiese. Hizo daño a esas empresas, sí. Se fueron y ahora ya no les puede hacer nada. Es que no comprenden el mercado. Es que es de un autoritarismo tal. Y el problema es quiénes lo pagan. Es que lo pagamos nosotros. Si las inversiones no vienen a nuestro país, quienes lo pagamos somos nosotros. En forma de empleo. En forma de menor prosperidad. Yo creo que efectivamente estos señores hay que echarlos. Pero hay que echarlos porque es que nos van a acabar empobreciendo a todos con esas políticas que ya fracasaron en el siglo XX. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que echarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta gente nos quiera empobrecer. Luego te doy a ti, Ángeles. Pero sí quiero decir que el mundo financiero no es Bambi. Y me refiero a lo siguiente. Hablamos del libre mercado, de tal. Cuando vino la crisis financiera, la banca inglesa fue íntegramente rescatada. La italiana, por ahí, por ahí. La francesa, que estuvo bastante tocada. La alemana, ya veamos cómo estaba el Commerzbank y el Deutsche Bank. La americana también. Y la americana, por ejemplo, el Citi, el gobierno americano le dio 100.000 millones de dólares en cash para limpiar el balance. Más 20.000 millones más de navales, por si acaso le hacía falta. En esa época, aquí, se hizo una entidad financiera española, hizo la máxima ampliación de capital que se ha hecho en España, 7.000 millones de euros, para capear la crisis. Es decir, en Estados Unidos, las empresas, es también parte de su patria. Y las defiende. Y las defienden a muerte. Y las defienden también con el regulador. Y eso lo he visto. El regulador es exigente, mucho más exigente, con entidades extranjeras que con entidades nacionales. En Estados Unidos. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que defender nuestro tejido empresarial y nuestro tejido industrial. Y eso nos dará fuerza como nación. Y eso defenderá la patria y es lo que permite que haya mayor prosperidad para el español de a pie. Lo que pasa es que lo que es indignante es que se hagan medidas precisamente en contra de las empresas que van en contra del trabajador, que se aumenten los impuestos y que encima disminuyan las penas por malversación de fondos si lo hace un político. Que quiero ver a Griñán a ver si definitivamente, con cáncer o no cáncer, cumple con la cárcel como cumple cualquier ciudadano si hubiese participado en el robo de 600 millones de euros. Está claro. Ángeles y después a la Ruiz. Mira, por acotar cosas porque veo que nos estamos yendo un poquito del tema, yo quería dejar dos cosas claras. La primera, el hecho de que haya licitaciones en España a las cuales no se pueden presentar pequeñas empresas, evidentemente, eso se hizo por un motivo. Y era garantizar que las empresas que participaban en esas licitaciones y que las ganaban iban a tener el fondo económico suficiente para poder llevar a cabo la obra con solvencia. Está claro. La nueva ley de contratos del sector público se publicó en marzo de 2018. Quiero recordar que el gobierno de Pedro Sánchez entró en junio de 2018. ¿Y sabes cuándo se ha cambiado por última vez la ley de contratos del sector público? En diciembre de 2022. Y en ningún caso ha modificado precisamente ese articulado que ahora parece ser que molesta. O sea, que si hubiera molestado tanto, no hubieran tenido tiempo de sobras para hacerlo. No, no. Evidentemente, el partido socialista sigue igual. Pero es que no se puede cambiar. Podemos no ha cambiado la ley de contratos del sector público. Lo cual no quiere decir que no haya introducido un punto de incertidumbre jurídica cuando está anunciando constantemente que van a someter a las empresas a impuestos especiales porque vayan a tener una serie de beneficios de no sé qué y de no sé cuántos. Por supuesto que lo es porque tu cuenta de resultados depende de lo que tú has previsto durante el año en el que vas a estar trabajando. Termina Ángeles y le doy a la palabra. A ti, que cambian las reglas del juego, evidentemente es una inseguridad jurídica. Y segundo, el tema del tampil fiscal. Yo estoy harta y cansada de oír ese discurso de parte de los separatistas. El Estado de las Autonomías se concibió de una manera en la cual le da competencias para poder tener o no impuestos propios. ¿Sabes cuántos tiene Cataluña? 15. ¿Por qué? Porque quiere. ¿Sabes cuánto tiene Madrid? Cero. Doña Almudena. Cero. Es normal que las empresas deciden radicarse donde hay menos impuestos y donde hay más facilidades para trabajar. Por lo tanto, yo lo que pido a mis gobiernos y desde luego si yo gobernara en Cataluña es lo que hacía, inmediatamente iba a quitar todos esos impuestos. ¿Por qué? Porque al final lamentablemente estamos viendo ahora que los grandes memes son te dicen que tus impuestos van a sanidad y educación y luego van a otras cosas. El rollo. La realidad es que los impuestos que se recaudan en Cataluña están yendo para financiar el proceso separatista y eso es lo que hace que las empresas se vayan. Así de sencillo. Casi 5.000. Casi 5.000. Ana Ruiz y no te doy la nueva almudena. En el caso de Madrid aún así no ha sido capaz de tener la creación de empleo que ha tenido Cataluña. Mira la creación de empleo de Cataluña y la de Madrid. Sobre... ¿Cómo? Y tú lo has dicho al final. Pero tú sabes de qué va a ser partidos en Cataluña. estos datos salieron la semana pasada. Pero por favor... sobre... Estabas diciendo ¿no hay también fiscal? Si estás diciendo que hay en Cataluña 15 y en otras comunidades autónomas otros y en Madrid 0 Se llama Estado de las Autonomías. Que no, que no es la capital. Pero eso no es la capital. El dumping es otra cosa. Venga, vamos a ver, por favor. No me lo interrumpáis. Tiene razón, Ana. No me lo interrumpáis. Ana, termina. Hay provincias. Vete a Valencia, vete a... yo qué sé, a Teruel a ver qué tal si vienen todas esas empresas internacionales a poner su sede social y fiscal en esas provincias. Respecto al patriotismo, hombre, hay patriotismo identitario y ahí tienes a Ángeles sufriendo el patriotismo identitario y tú desde el País Vasco y luego está el patriotismo sobre el bienestar de los ciudadanos. Y son, a lo mejor, dos concepciones muy diferentes de lo que es el patriotismo y ambas hay que defender. Sobre todo el bienestar de los ciudadanos. Y sobre las triplesas, hombre, lo dan normalmente los bancos. Suelen dar... Yo solo una apotación que no tiene que ver con Ferrovial. Es que el patriotismo no es lo mismo que el nacionalismo. Lo que has dicho el patriotismo identitario. Es que tú llamas patriotismo identitario al nacionalismo. Que no es lo mismo que el patriotismo. Déjamela terminar y luego te doy la palabra. Los holandes agencias muy relacionadas con los bancos y con el sistema financiero se buscan. Tú estabas diciendo sobre Luxemburgo Ferrovial se va a Holanda. Que yo sepa, no se va a Luxemburgo. A Luxemburgo, ¿no? No, se va a Holanda. Holanda, Holanda. Se va a Holanda. Y sobre Estados Unidos, Estados Unidos recibió ese rescate, evidente, como lo recibió España, que se te ha olvidado recibir, olvidar que España también recibió una ingente cantidad de dinero. Y Estados Unidos para asaltar sobre todo la banca americana en el momento que pudo tener el capital suficiente y quitarse al Estado como fiscalizador de sus cuentas enseguida devolvieron el dinero. Lo devolvieron porque entendieron que ese dinero evidente también es de todos los ciudadanos americanos. Eso también es patriotismo. En España, ese dinero que nos dijo el señor de Guindos que ha salido antes que iba a salir de unas condiciones maravillosas haciendo más de 60.000 euros y los españoles, ese dinero de todos los españoles no hemos recibido ni un euro. Hay que preguntarle a Pedro Sánchez que era consejero en Caja Madrid que es una de las que... No, 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 al señor... Es una de las que quebró. Al señor de Guindos. Hay que preguntarle a Pedro Sánchez. Hay que preguntarle a Pedro Sánchez. ¿Qué tengo que acotar los bloques y tienen que medir lo mismo? Más o menos. Un minuto de publicidad y te doy la palabra porque creo que es lo que vas a decir y a lo mejor abundo yo también y no debería en el concepto de patriotismo. Un instante de publicidad y volvemos. ¡Gracias!